Es tanta la calidad que tiene James Rodríguez que es uno de los pocos, muy pocos, jugadores para los cuales menos es más. ¿Qué quiere decir esto que menos es más? Me refiero a que 30 minutos de juego como tuvo hoy James Rodríguez en el estadio Karaiskakis son más representativos y más productivos que los 61 minutos que tuvo por ejemplo Balbuena, a quien reemplazó el colombiano, o los 77 de Biel o Fortunis, es decir los otros jugadores que actúan como volantes creativos en la mitad de la cancha. ¿Por qué sucede esto? Porque James Rodríguez tiene jerarquía, le gusta a quien le guste y al que no también, porque esto ya es indiscutible. Claro, quizá me estés diciendo, pero Adrián dale, estás jugando en la liga de Grecia. Créeme que James Rodríguez juega donde su salud física se lo permite. Si James Rodríguez no tuviera estas continuas lesiones, obviamente que estaría jugando en una liga top, en un equipo importante de verdad, pero hoy por hoy James Rodríguez puede jugar donde las lesiones le dejan. Porque si fuera por jerarquía y calidad, estaría aún a su edad en una de las ligas más importantes del mundo. No tengo sobre esto ninguna duda. Y sería, sin lesiones, un jugador top. Porque te pregunto, y por favor ayudame y dejame en la caja de comentarios, ¿Qué jugador hoy por hoy tiene? Gol, asistencia y liderazgo. Gol, asistencia y liderazgo, como cuenta James Rodríguez en su bagaje futbolístico. ¿Qué otro jugador tiene estas características a nivel mundial? Por favor comentame, que me interesa mucho de verdad. Y que sea, además, así como está en un porcentaje muy bajo de su capacidad física, segundo goleador histórico de la selección colombiana, creo que también habla de la capacidad futbolística de James Rodríguez. Hoy su equipo ganó 3 a 1 frente a Pauk. Así fue el resultado final. Ahí está. 3 a 1 ganó Olympiacos frente a Pauk. Y atención, porque todavía falta campeonato y el Olympiacos de James Rodríguez puede ser campeón. Está a solo 3 puntos de Panathinaikos y de Ike. Gracias, gracias mil. Nos reencontramos.